Resultados favorables, arrojó la jornada de socialización de los servicios que prestará la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio a los nuevos usuarios, habitantes de Pinares de Oriente, actividad que fue bien recibida por esta comunidad. Todo bien, está todo bien, todo está bien. ¿Qué piensa usted de este acompañamiento, doña Blanca? Pues yo pienso que están presentando un servicio bueno. La comunidad de Pinares de Oriente necesitaba esta socialización. Pues bien, comprendí que van a arreglar todo lo del agua. Culminada la jornada de socialización, el gerente de la entidad entregó un reporte de satisfacción. En la socialización se les advierte sobre el tema de la micromedición, de la facturación, para que la gente entre en el rol, digamos, de dejarse instalar el micromedidor y que entiendan que esa prestación del servicio tiene como retribución el pago de ese servicio que se les va a prestar en buenas condiciones. Desde el pasado 27 de enero, la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio recibió de la EDESA-SA la operación de la prestación del servicio a la comunidad de Pinares de Oriente y está a la espera del recibo definitivo de todas las redes de distribución previa la verificación de que su funcionamiento esté en óptimas condiciones.